¡Hola amigos! Bienvenidos a Gaby's en su cocina. Hoy vamos a preparar unas croquetas de zucchini que a los amantes de los vegetales les va a encantar. Para esta receta vamos a necesitar 4 zucchinis medianos rallados y escurridos en una toalla de cocina, una cebolla picada, 3 dientes de ajo, 3 cuartos tazas de queso parmesano, 2 tazas de pan rallado, 2 huevos, 1 taza de muzarela rallada, 3 cucharadas de perejil fresco picado, sal, 1 cucharadita y orégano, 2 cucharaditas. En un bol vamos a combinar todos los ingredientes menos el pan rallado. Con la ayuda de una espátula vamos a mezclar hasta que todos los ingredientes estén integrados. 1 cucharadita y orégano, 3 cucharaditas. Cuidado ya que se va a ir a la cara. cuando ya tenemos una mezcla homogénea vamos a formar bolitas y la vamos a pasar por pan rallado y la vamos a acomodar en una placa para horno formada con papel pergamino con papel pergamino ¡Suscríbete al canal! por 30 minutos pasados de tiempo lo vamos a llevar a un horno precalentado a 400 grados Fahrenheit o 200 grados Celsius por un periodo de 15 minutos pero antes le vamos a rociar un poco de aceite vegetal pasados los 15 minutos y nuestras croquetas están doradas las vamos a retirar y así es como nos quedaría la receta del día de hoy si les gustó el vídeo denle like suscríbanse a mi canal Gaby en su cocina activen la campanita para recibir nuevas notificaciones compartan el vídeo déjenme sus preguntas comentarios o sugerencias gracias y nos vemos en un próximo vídeo adiós y y y y y y y y y